Abre la puerta que está lloviendo y no me quiero mojar Traigo la fruta del árbol bueno, por si la quieres probar ¿Cómo no lo vi venir? La vida estaba allí, la flora entre las rocas ¿Cómo no vamos a salir? Si tenemos aquí la llama de la antorcha Se hace saber que está bien bailar solo a la pata coja Se hace saber que está bien volar con las dos alas rotas Arde París en el peor momento No queda hielo en el bar En el verano de los bomberos Solo querías bailar ¿Cómo no lo vi venir? La vida estaba allí La flor entre las rocas ¿Cómo no vamos a salir? Si tenemos aquí la llama de la antorcha Se hace saber que está bien bailar solo a la pata coja Se hace saber que está bien volar con las dos alas rotas Se hace saber que está bien bailar solo a la pata coja Se hace saber que está bien volar con las dos alas rotas rotas rocas con Hércules dos alas rotas. ¿Será que nunca me llamaste y me acordé de ti al ver la luz del parque? ¿Será que siempre llego tarde y ladran para mí los perros de tu calle? ¿Qué manera más curiosa de hablar y nunca decir nada? Me voy, me iré, ¿a dónde van las cosas? Déjalo que muera, quémalo en la hoguera. Y quizás dejaré por fuera la llave que hay en la noche del 24. Se va cayendo ya la tarde y ahora estoy aquí, juntando cada parte. Se van rompiendo los cristales, dicen por ahí que así nos entra el aire. ¿Qué manera más curiosa de hablar y nunca decir nada? Me voy, me iré, ¿a dónde van las cosas? Déjalo que muera, quémalo en la hoguera. Y quizás dejaré por fuera la llave que hay en la noche del 24. Déjalo que muera, quémalo en la hoguera. Y quizás dejaré por fuera la llave que hay en la noche del 24. Y quizás dejaré por fuera la llave que hay en la noche del 24. Tengo que decírtelo al oído Tengo que decirlo sin pensar Vamos a bajar junto a la tribu Llevo pluma de águila real Y por lo menos nos sienta mal Cuando perdemos queremos más Tengo que acabar con este ruido Tengo que aprender a pelear Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a tener que hacer el indio Por una cuestión de seriedad Y por lo menos nos sienta mal Cuando perdemos queremos más Vamos caminando algún camino y cantamos si hace frío lo que haya que cantar Vamos bordeando el oleaje y quemando el equipaje o lo que haya que quemar Tengo que abrazar el fuego amigo Tengo que abrazarlo hasta temblar Vamos a bajar, 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 vamos a acabar con el hechizo Vamos a bajar, 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 vamos No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me dices ven y yo ni miro. ¿Qué hay que hacer para estar vivos? Qué manera de crecer cuando aprieta el frío. En la arena guardaré un rincón sin ruido. ¿Qué más me da, qué más me da? ¿Qué más me da que se vaya de las manos si tengo tu mano para sujetar? Te vi correr, tragar cuchillos. ¿Qué más me da, qué más me da, qué más me da? ¿Qué más me da? ¿Qué más me da que se vaya de las manos si tengo tu mano para sujetar? ¿Qué más me da que se vaya de las manos si tengo tu mano para sujetar? ¿Qué más me da, qué más me da, qué más me da? ¿Qué más me da, qué más me da, qué más me da, qué más me da? Te dejo el mundo, las canciones que sé yo, me voy abriendo el pecho. Sigo sin rumbo, pero sé hacia dónde voy, no importa si no llego. Te dejo el viento con las flores y el valor para seguir despierto. Si me confundo, lo mejor es lo mejor para llegar más lejos. La, 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 la Antes de los puñales para tomar medidas sin tantos decimales para cuidar la brisa que de tu mano sale y defender la risa hasta que el cuerpo aguante. Te dejo el mundo, las canciones que sé yo, me voy abriendo el pecho, sigo sin rumbo, pero sé hacia dónde voy, no importa si no llego. Te dejo el viento con las flores y el valor para seguir despiertos. Si me confundo a lo mejor es lo mejor para llegar más lejos. Te dejo el viento. Gracias por ver el video. 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 No me preguntes. Gracias por ver el video. 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 Y 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